Hoy le damos al pico, así que no te lo pierdas. Que pasa familia, bienvenidos a un nuevo video de PafiCityTV y hoy le vamos al pico porque, como sabéis, lo que me siguen las botas están por sacar el talento y con la caza lo voy a conseguir lo que me pregunto es, voy a necesitar los 179 picos, si o no, lo vamos a ver así que nada más, vamos a comenzar ahí lo tenéis aquí es que la verdad que no me interesa pues nada a unos cofrecitos siempre van bien vamos allá, vamos allá yo soy muy vago, entonces lo doy al automático y si es que eso quien me lo recuerda mañana comenzamos, bien comenzamos, bien bueno eh, acabar eh, automatísimo la verdad que esto, o sea, la caza de la historia y el evento del huevo eh, son los eventos lo que me gustan porque sacas equipo bueno y eso es lo importante ahora mismo tener buen equipo, pues se saca, te saca ahí el más ¿no? porque comandantes más o menos todo tienen pero si tienes buen equipo pues le das un poco ahí al toquecillo ¿no? bueno, no me ha ido tampoco mal esta, tenemos 117 igual, igual se pone ahí crítico eh son 14 las que tengo aquí me dan 8, así que 22 tendría que subir al nivel bueno, creo que si lo consigo piso, a ver, piso 10 bueno, depende lo que me pase ahora pero tengo que llegar al piso 10 para tener las 30 botas y poner ahí el talento talento vamos a la primera chaval a la primera bueno, a la primera grande, grande eh, aquí le damos otra vez a las cofrecitas no a los co-f-re-c-t-t-t-t-s que vale vamos a la primera no eh, eh, eh bueno, no está mal no está mal no está mal eh, 102 piso 7 creo que voy a llegar, eh voy a llegar creo que sí le damos ahí el talento a las botas bueno a ver un poco de menos cavar, ¿no? vamos por piso 8 80 y unas 80 y unos picos vale, esto me ha ido muy bien muy bien, muy bien sí sí cavar estamos ahí bueno bueno regular pero ya vamos al piso 10 58 si pido 10 perfecto mundo 22 estas son las 30 y con esas 30 vamos a sacarle talento a las botas bueno, da aquí pam, 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 pam ya está bueno no está mal me sobran 47 picos la verdad que no le voy a dar más vamos a mi ciudad vamos aquí vamos acá y aquí están las botas grandes fabricar no no fabricar refinar sí 75 la cuarta vez ojo que le doy a la cuarta vez ahora mismo cuatro veces he tenido que refinar ojo ahora son la cuarta pam le damos a infantería no no caballería ay grande sí uy le da mal perdonad aquí que le da la aquí vamos a ver el equipo vamos a ver el equipo ahí bueno pues tengo todo menos los accesorios con talento y para la gente que pregunte o sea eso como va eso ahora pues de salud subo 2,5 o sea me meto en 10 y luego también están aquí los por el set no tengo dos piezas del set son otras 2,3% de salud y otro 3% de contra ataque y lo que también tengo ahora es por el emblemático que salió no sé aproximo o dos semanas pues con talento subo otro más de salud o sea tengo 4 y más los 10 de aquí más lo del set no está mal en plan se queda aquí así ataque son un 32,5 lo que no me cuenta son los emblemáticos que son otros 4 o sea son un 36,5 con emblemático luego tengo defensa de 24,5 aquí no hay nada de defensa no salud solo tengo 40,5% más 6 o no más 14 del emblemático ojo más 14 del emblemático me voy por 54,5 que no está mal bueno así está ahora mi equipamiento de pues de caballería los accesorios no los voy a refinar porque son los bueno tengo el libro de venganza por ahí no sé no lo tengo ¿cómo está? aquí lo tengo de venganza si tengo puesto el equipo o el equipamiento donde Ricardo pero solo es por el cañón que si no lo tengo en One U tranquilos tampoco hay que reclamarlo si lo sé no sé pero bueno tengo tres accesorios legendarios sería el libro de venganza más anillo y cuerno lo que voy a hacer ahora es pues fabricar otro cuerno y luego ya pues refinar no lo voy a refinar porque la verdad que lo tengo en cero lo mismo es el anillo en cero y si voy a refinar ahí me costará otros tres o cuatro veces y mejor crearlos de nuevo mi opinión si lo tenéis en cero y no tenéis más pues fabricar otro más porque a lo mejor te sale con talento tienes más suerte o igual te sale a 50 o al 75 y así en base lo terminas antes porque si está en el cero la bota también estaba en cero y me costó cuatro veces o sea que una barbaridad bueno esto es todo por este por hoy yo estaré la semana que viene de vacaciones nos subiré un vídeo y a la semana pues dos semanas voy a mudarme o sea que puede ser que dos semanas no escuchéis nada de mí porque soy de vacaciones y luego me mudo a otra casa donde tendré una habitación más grande para hacer streaming y mis pequeños también tienen una habitación alguna una habitación así que si no os preocupéis dos semanas estaré aquí un poco sin subir vídeos jugando o jugando estaré pero no me va a dar tiempo para subir vídeos porque tengo que montar mi setup otra vez y eso cuesta bastante tiempo bueno así que no os preocupéis en tres semanas volveréis a escucharme aquí y ver vídeos nuevos en un nuevo setup así que gente pasarlo bien cuidaros y no hagas tonterías ya sabéis darle like suscribiros y la campanilla así que gente nos vemos adiós chau